Hola amigas de youtube soy Juan Antonio 80 y estamos aquí en Spain Tearer pero esta vez tenemos nuestro tractor y vamos a ir a darle caña, cuánta dulce tiene? a ver? a que le da una y tarda? venga vamos a darle caña con el tractor vamos a intentar descubrir puntos con este bichito a ver si con este bichito va mejor vamos a darle a este de aquí y arrancamos arranca no? a ver que yo creo que si hace menos ruido que el otro, madre mía, el otro es que hace un ruido que te cagas que te cagas de los candados, vamos que no es por otra cosa vamos por aquí, por el agua allá vamos a ver vamos a darle caña, vamos a ponerle todo la potencia nivel de agua peligrosa, esto lo puede con todo no me ha ahogo no puede por aquí ahhh me ha vuelco se vuelco, murio Paco Paco murio en el rio tiquicaca, arrastrado por el lo esta llevando arrastrando no 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 El tío mongolo ha puesto desde el mapa donde ha puesto las cosas, tío. Mira, objetivos o que es. Bueno, el buen objetivo ahí ahora. Vale, vamos a intentar subir. Venga, vamos. Pero es que esto no sube, tío. Por aquí tampoco es. Por aquí tampoco es. Totalmente, vamos. Venga, oruguita, vámonos, a ver si... La oruguita... Esto sí, dobla, dobla poco, eh. Mucho no dobla, pero vamos, tira, tira bien. Vamos a repararlo, pararnos aquí. Venga, vamos a tirar por ahí, a ver. Vamos a tirar por este lado aquí, a ver si por ahí vamos a poner la cámara interior. A ver si no es. Esto sí, no se hunde, vamos a ver. Esto sí, no se hunde, vamos a ver. Esto lo aguante. Ese es el humillo, pero guapo Va tranquilamente, la verdad Como el otro, va bastante mas rápido, pero bueno, está guapísimo Tiene la vista de la cámara fuera Que guapo A ver si aquí por lo menos podemos conseguir Avanzar hacia el sitio Este tío, está desbloqueado No exactamente donde es Se pone el punto allí Pero el río no lo podemos cruzar De hecho el río está por aquel lado No se puede No se puede No se puede No se puede Vamos a tirar por este lado A ver A ver si engancha aquí algo Esto es para enganchar cable, esto no es para No es para coger carga ni nada No, aquí no No, aquí no Vámonos A ver si han echado un tronco o algo Ahí en aquel lado Ahí en aquel lado, perdón Y aquí en este lado, todo esto es el río No se puede Por aquí en el mapa No, es muy confuso Vamos a tirar por aquí Ahí Espérate Por aquí Por aquí Espérate por aquí Vamos a tirar por este lado de aquí Y vamos a intentar desbloquear este punto de aquí Con este Con este, a ver Es bastante más tranquilo que el otro, de luego Es que es moda aquí, me encanta Es que cuando lo vi Me enamoré Digo, este es para mi Para, para, para Me vamos tirando por abajo A la mierda Qué guapo A ver el fango pudo pasar bien Sí Estamos pasando de maravilla el fango Pero por aquí Ya ha empezado la tiradura No hay problema No, ya está acá tío Ahora le pongo a todas las ruedas A ver si podemos meterle caña A la balanza de campeón Ahora Ahí vamos Más marcha Más marcha No me... La velocidad que lleva del crucero Vamos, no se... Me pone recorrido Pero la velocidad no se lo pone Vamos, no se lo pone No se lo pone No se lo pone A ver... Me dé marcha Voy a poner un poquito de cámara por aquí. Haz de lavar las ruedas. Mira ahí está el punto de control. Es guapo cuando están las ruedas muy adictas. Están parecen a la vida. Están talladas de fango otra vez. ¡Vamos! Esto puede. Vale, todo desbloqueado. ¿Cuántos puntos hay? ¡Dios mío de mi arma! Ahora vamos a tirar por aquí, por aquí. Vamos a quitar esto. A ver por aquí, por aquí y por aquí. Supuestamente debe llevarnos hacia el otro punto de control. Así desbloqueo. No habla nada esto. Esto gira un poco. Ahora ha roto algo. No sé lo que ha roto un huevo o algo ahí. No sé lo que ha desaparecido. Ahí había algo en esto. No sé lo que es. Ahora vamos para arriba. Un poquito de cámara. Una potencia. A ver. No sé lo que. Vamos a quitarlo. Esto sí me va a pasar mi trabajo. Vamos a tirar por aquí por lo más recto posible, para que no tirar por el medio, para que blague mucha agua, bueno, aquí también hay agua, vamos a pegarnos con lo que podamos aquí a la pared, por si nos quedamos atascados, me pone, me pone, a ver, está aquí el punto de control Juan, está ahí atrás, vamos a quitar la cámara, voy a volver loco, ¿qué pasa? Ah vale, que se fuerza, tío se pego casillo, la máquina se ha pegado un pedo, vale, marca aquí atrás, no, 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 se vaya a borcar, venga, 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 venga. Venga, 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 Some Many Espérate, a ver si puedo más awful. Avancados. ¿Me puedo enganchar a ningún lado, qué? Tío, no hay ni una, aquí. Sí un algo, pero este me va a correr peligro. A ver, espera, 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 espera... Sube, sube, sube Pero si estuvo por aquí es un mojón, tío, da igual Algún lado tiene que haber para subir, tío Tiene que haber un lado más bajito, aquel lado allí más bajito Aquí no sube, tío ¿Cómo intenta subir por allí? Por aquí, por este lado Sube, sube Desgraciado, sube Venga, hombre, sube por ahí Puto árbol, tío Estos árboles son durísimos ¿Por qué no los sube? Por culpa del árbol, asqueroso Se ha puesto el árbol estratégicamente para que no pueda subir Venga, vamos ¿En serio, tío? A ver si hay aquí Ahí hay un árbol ¡Reviéntalo! ¡Ahí! ¡Más por culo de árbol! ¡Ahí! Ahora me he que atracar aquí el remedio de los dos ¡En serio! ¡Ahora! ¡Qué hago en la cámara, tío! ¡Ahí, ahí! ¡Rompe todos los árboles! ¡Rompe los cobos! ¡Ahí no haría falta el bicharraco Y ya se hubiera parque la pan, tío ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Refuerce los árboles! ¡Ahí! ¡A tomar por culo todo! ¡Un poquito para atrás! Ahí, más sacando la ramita A ver si podemos tirar por ahí Que me odio cuando ponen 21 millones de árboles Que parece esto peor que la sabana, tío Lo odio A ver, chiquillo, pero sí ¿Tú quieres que desbloquee la gente El punto de control Habrá que ponerlo fácil Bueno, fácil Argo, ¿no? Para poder pasar, tío Tengo que aprender, tío A buscar algo ahí Para que se desbloquee Las mierdas estas de... Ahí Más por culo A ver, al final lo huerco Lo siento y no veis nada, ¿vale? Es que... ¡Hala! Empezarás por el escritorio A ver Vamos a ver la V Avanzado A ver, si vemos aquí Hay montones de árboles En serio, tío No, podría estar veo yo un caminito O algo, ¿no? Yo estoy haciendo gilipollas Tirando por aquí Tiene que estar punto Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, enfrente Ahí, cerca Vale, a mí me ha saltado una rama En 3D Me dan todos los Avanzado, así podemos ir A ver si quitamos ahora esto A ver, por antes Ahí Ahí, reviéntalo Ahora la cuestión es encontrar un caminito Porque podamos pasar sin que haya árboles Porque yo creo que hay aquí uno Y aquí hay otro Justo en medio, ¿no? Llego yo Llego ahí Llego ahí Bueno, ahí Claro que sí Pues claro, hombre No hay árboles por ahí Buah Es que normal Ahora, ¿eh? Ahí supuestamente veo que La mueve La mueve No, no, no Por allí Arbo, tío Rompete Voy a pegar aquí toda la partida, tío ¿En serio? Venga, hambre Ahí, toma Más cual culo el árbol Me falta otro Para aquí Mata los árboles Ahí Tengo que salir de aquí Sí o sí Cago un Tío, de verdad Ok, es que Me he metido por todos lados Están todos los árboles Quizá han dado el punto de control Lo que me da mi coraje A ver A ver si podemos tirar para el lado A ver Estamos aquí O si podemos engancharlo Tirar así Para el lado De una ruta allí Oh, tío Por aquí han tremido De todos los árboles, tío No puedo creer, tío De verdad Tira Pero parece que no tira Atención Lo han enganchado por atrás A ver Al último plan Sería engancharlo por detrás No, 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 no No, tío De verdad Madre mía Madre mía Madre mía Tío, de verdad Mira, ¿dónde está aquí el punto de control, tío? Es que Tiene que haber algo por ahí Ay, Dios mío Me pongo de los derbios Bueno, voy a coger Vamos a coger Buggy Buggy Vamos con nuestro Buggy Buggy Vamos a arrancar el motor Vamos a quitar los frenos Más Vale, estamos aquí Vamos a tirar Por este lado O sea Vamos a tirar por aquí Por este lado A ver si vemos algo por aquí Me vamos A investigación Ahora aquí es donde se descargan los trompos supuestamente Que es el objetivo Ah, me he atacado ya No, no, no He atacado Vamos a ir Por aquí Por ahí Ahí pone prohibido O sea, que por ahí O sea, que por ahí Me voy a echar el punto de control Esto Es algo extraño Que no me den más vehículos Ni nada, tío Pero ahí me extraño Me voy a echar el punto de control Y que lo de que Y que desbloquear Nada, tío Ni vehículos Ni nada Ni nada En serio Es que no hay Nada para desbloquear Madre Madre Voy en dirección Por aquí Por aquí Por este lado Cortamos camino Y tiramos para aquí Para llegarnos a los siguientes puntos A ver A ver si Este que va un poco más rápido Con la rueda gorda A ver si puede ser que Que podamos salir allí A la zona aquella Para descubrir aquello Aunque combustible Estamos fuertitos Quizá un poco dañado Pero bueno Vamos a darle caña A ver A ver Tío Ahí No marcha a tope ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Madre mía Te ha muerto derecho Tío Que piñote he pegado Madre mía Vaya piñote que he pegado Está muy mal hecho Por el tema De coger el fango Un poquito Y se para tanto Tío No hay que tener fuerza Puedo mover el fango Y más ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Prepare con el fango! ¡Maricona! Es lo que odio es eso De que hace demasiado ruido Tío Tengo Mira Lo que ustedes escucharéis Medio flojito No sé Como lo escucharéis Si escucharéis muy fuerte O no Pero a mí me tiene El oído A cardo A ver Ya estamos aquí La cuestión es tirar por aquí Y llegar aquí Me vamos La cámara está todo bien Escucha más abierto A mí de puerto ¡No! ¡Qué mareo, tío! Para ver si es por aquel lado Y Y Los desbloqueamos O sea La razón de la zona Que yo allí Dando la vuelta O algo O sea Porque es que Por ahí arriba No es el para tirar Por ahí arriba No es el para tirar O sea Es que me extraño Un huevo Que haya un Que haya una zona Por ahí Para Para dar la vuelta Porque es Muy 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 pegado Muchos árboles Y la luz ¿Ves cómo funciona? Ah, mira No, porque se ve bien De noche Y la luz Nada más Que está guapo De noche Y la luz Está guapo Vamos a tirar por aquí A ver Ahora llegamos A otra zona Verás Eh, eh Y aquí da la vuelta Tiene que estar por aquí Tío Por aquí Por este lado Tiene que haber algo Vamos a recorrer Nos mapas A ver Vamos a limpiar la zona A ver Está corriendo Es más que nada Para ver Como es el mapa Vamos Este vehículo No lo voy a meter yo más Vamos a ver Me refiero a ver Todo terreno Lo que tenía Yo me tío Totalmente Vamos Vale, vale 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 Por aquí tiramos Para dos lados Uno sería Aquí supuestamente Habrá un punto de control Vamos a tirar por aquí A ver Supuestamente Llega con punto de control Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Pues nada Vamos a dejarlo aquí Vamos a parar el motor Madre mía Que me estoy cano sordo Eh Voila Tío Ahí ha sido descubierto Un buen cacho del mapa Y nada más que hay Fijaros que nada más que hay Aquí Eh Mucho Mucho fango O sea Mucho de esto Que es que Para llevar aquí El objetivo sería Y el garaje Está justo en medio del mapa Me da cuenta ahora Está justo en medio del mapa Aquí estaría el combustible La cerrería Donde está tío Aquí abajo del todo Madre mía Bueno pues entonces Pues nada Pues lo que haremos Es coger Eh Para no descubrir Más partes Sin del mapa Para No alargan Mucho con este Porque estoy viendo Que Eh Solo son 4 3 vehículos Lo que tenemos Nada más Es más que nada Para enseñaros Que se llama El del level 32x32 Voy a coger Y voy a grabar El token play Más Cogiendo una carga De aquí De la cerrería Con el Trastorcito Y Lo llevaremos Al objetivo Este de aquí ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado el gameplay Que lo votéis Y ya nos veremos en el siguiente video Vivi Vivo Digo video Venga chavales Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!